Hola, con este vídeo quiero conseguir que una serie de personas que estéis en distintos sitios de España o fuera de España, que tengáis interés por aprender a tocar el piano y que encontremos la fórmula adecuada. Y para ello tengo una serie de preguntas, cuatro preguntas, que pues tú al principio que las podéis ver. La primera de ellas, ¿quieres aprender a tocar el piano conmigo? Es decir, ¿no sabes nada de música y quieres aprender? La segunda pregunta es, si sabes tocar algo, pero no es suficiente y quieres avanzar. La tercera, hay personas que tocan bien la melodía con la mano derecha, pero no saben qué hacer con la mano izquierda, como nos ha pasado a todo el mundo durante mucho tiempo. Y la cuarta, se refiere a personas que saben tocar bien una partitura con ambas manos, pero no disponen de partituras adecuadas, que les gusten o que tenga el atractivo adecuado. Pues como pongo a continuación y se está viendo la pantalla, la solución la tienes a mano conmigo. ¿Qué se necesita? Primero, tener un piano de pared, de media cola o teclado electrónico de al menos de cinco octavas, que son 61 teclas contando las blancas y las negras. Pero el ideal es que estas teclas tengan sensibilidad en las pulsaciones. Es decir, que si tú le das fuerte a la tecla suena fuerte y si le da suave, suena suave. Otra cosa que se necesita, una hora diaria de dedicación a estas supuestas clases. Si dispones de teclado electrónico, puedes hacerlo estupendamente, a cualquier hora del día, de la noche, festivo, sin molestar a nadie. Otra cosa que se necesita, hacer la tarea diaria, como si fuera un colegio normal, los niños en el cole llevan sus tareas, que las tienen que hacer en casa y después llevarla al día siguiente al cole. Pues lo mismo, hacer la tarea diaria que yo te encargue, incluyendo en ello los vídeos que yo te envío, para que veas cómo practico la melodía objeto de estudio, estudiar la teoría musical que se da en cada lección y también ejercer la práctica. ¿Qué otra cosa se necesita? Medios que tengas en tu domicilio para grabarte en vídeos en tus interpretaciones, de tal forma que cuando interpretes, yo vea perfectamente el movimiento de los dedos en ambas manos. Ya si no dispones de medios, yo te puedo orientar. ¿Por qué digo esto? Porque después esos vídeos me los tienes que enviar. Yo los estudio, los observo y te informo que están bien hechos o si tienes alguna corrección, que sea precisa para mejorar y pasar después a otra lección más avanzada. Bueno, todo esto está dicho. Si tienes interés, si tienes los medios, si no tienes los medios, también te puedes orientar. Si no dispones de teclado, de momento por poco dinero, lo de poco siempre es relativo. El que no tiene nada es mucho, pero por doscientos y poco euros se puede conseguir un teclado con sensibilidad en la tecla y se puede empezar a estudiar bien. Si no quieres hacer de momento ninguna inversión y dispone uno que no tiene esa sensibilidad, bueno, puedes hacerlo. Si tiene cinco octavas, si no, es un piano de juguete. No sirve para aprender piano. Bueno, y ahora al final pongo, y ahora te pido que me respondas. En la fase de conocimiento, ninguno, o toco bien con la mano derecha, o toco bien con ambas manos, y pongo después tachar lo que no valga. Segundo, ¿dispones de teclado? Sí o no. Para en el caso del que lo tiene, estupendo, el que no, pues yo poder orientarle de esa marca que hay diversas marcas de primera línea, estoy hablando, ¿eh? Un teclado para lo que es, para aprender, estupendo. No hace falta invertir en una gran cantidad. Ya después, el que se dedique de verdad a tocar por hobby o por cualquier motivo, a tocar bien en el piano que quiera otro, pues hay muchos niveles de calidades y de resultados y de eficacia con muchos teclados que hay en el mercado. Bien, y después, si dispones de internet para envíos de vídeos, ¿eh? ¿Qué tienes internet? Bien, ¿qué tienes? Ah, medio de grabación, que no lo he leído. Si tienes medio de grabación, digo que puede ser el móvil. Y después, el medio de grabación puede ser poner el móvil ajustado a un nivel con un trípode de foto, que rondará desde 15 hasta 25, 30 euros más o menos, de una altura determinada, de tal forma que se enfoque perfectamente el vídeo hacia los movimientos de las manos, ¿eh? Y una vez que termine, se apaga el vídeo y, ya diría yo también, en cada caso, que programas gratis hay en el mercado para achicarlos, para comprimirlos, para que a la hora del envío a mí sea más fácil y no tarde tanto tiempo en enviarse. Pues nada, dicho todo esto, la solución yo la quisiera recibir y ojalá fueran muchas personas las que lo hicierais o en uno de mis correos electrónicos, que en España uso profepianoencasa.gmail.com o por WhatsApp, a mi número de teléfono, pongo el más 34 por si me escriben de fuera, 646-4896-55 y mi nombre es José Antonio. Cualquier consulta me la podéis pasar por estos medios. Pues nada, os espero a todos los que estéis interesados.